Es como si un médico nos recetara, «Tómate tantas cosas cada mañana por tu salud». Y entonces la Virgen para la Salud de nuestra nos pide que leamos cada día uno de sus mensajes y que lo pongamos en práctica. Es cierto que la Virgen nos pide que hagamos determinadas decisiones, que tomemos determinadas decisiones, sobre todo con lo que respecta a dejar el pecado. Porque con ella no podemos empezar nada si no vemos el pecado. Y ella nos ha dicho, queridos hijos, la salud del alma es mucho más importante que la salud del cuerpo. Y nos ha invitado a la conversión. Un día, el nombre de las apariciones se apareció en las afueras, en los campos. Y estaban los seis chicos, los videntes, y detrás estaban todos los del pueblo, todos los de los campesinos del pueblo. Y en aquella tarde, en aquella aparición, cosa que no era nada habitual, dijo, hoy queridos chicos, dicen todo el que quieran, podrá acercarse y tocar bien. Y los chicos, los videntes, le dijeron, los videntes, los videntes, los videntes, los videntes, los videntes, los videntes. Y nos dijeron, pero los videntes, como te van a tocar si no te ven. Y ella dijo, bueno, pues conjetor, se joduró a uno por la mano y traemelos. Y es lo que hicieron. Y toda la gente pudo acercarse y tocar a la Virgen. Imaginaos ahora qué maravilla sería si os dijera venir acercados que vais a poder tocar el pelo, el brazo, la mano de la Virgen. Sería una experiencia extraordinaria. Pero al cabo de un rato, aparecieron, empezaron a verse manchas en el vestido, en el manto de la Virgen. Y los chicos le dijeron, bueno, cospa, por decirlo más fácil. ¿Qué sucede, cospa? Porque es el que está manchando el vestido. Escuchad atentamente la respuesta de la Santísima Virgen. Esas manchas son los pecados de la gente que me está tocando. Y esa gente era gente que quería abuso a la Santísima Virgen. Ellos tenían imágenes de la Virgen en sus casas, le ponían flores, rezaban el rosario, etc. Pero estaban viviendo el pecado. Y eso no es querer a la Virgen. Ella quiere liberarnos del pecado. Y ella les ha dicho a toda esa gente, a toda la gente del pueblo, les dijo que los hijos os invito a que os liberéis del pecado. Porque con el pecado nadie puede ser feliz. Con el pecado nadie puede tener paz en la Virgen. Y por eso, queridos hijos, os invito a una confesión mensual. Es decir, por lo menos una vez al mes. Porque, dice ella, no hay nadie sobre la Tierra que no necesite una confesión una vez al mes. La confesión mensual será una solución, será como una medicina para la Iglesia de hoy. Y os invito a que probaréis este mensaje con el mundo entero. Entonces, no tengáis miedo de vivir este mensaje y, sobre todo, de hablarles a los demás. Es fácil decir, oye, me voy a confesar porque no vienes conmigo. Bueno, y si la persona os hace caso, pues a lo mejor acabáis de salvar la alma. Si la persona se burla, ¿los critica? Entonces, como estáis siendo perseguidos por culpa de Jesús, estáis cayendo, estáis dentro de la octava bienaventuranza. En todos los casos, tanto si se confiesa como si no, vosotros sabéis calentro. La Virgen nos quiere conducir hacia la santidad. Si nosotros abandonamos el pecado, estamos abiertos al Espíritu Santo. Y ella nos dice, insiste en que todos estamos llamados a la santidad. Bueno, ha dicho todos, no ha dicho todos, excepto los españoles. Ha dicho todos. ¿Os lo creéis que podéis llegar a ser santos ya en esta tierra? No se lo cree nadie. La Virgen ha dicho que adiós hijos cuando yo vendré a por vosotros al final de vuestra vida. Espero que vosotros me regaléis un gran camarada, todos los mensajes y solamente hay uno en el cual la Virgen me da un gran mal. ¿Y ese cadeau es lo que? ¿Y sabéis que el tiempo cuál es ese regalo? La santidad. No, no, ella no ha dicho que nosotros estemos llamados a ser santos después de cuarenta años de purgatorio. No, es desde esta tierra que nos sommes prêts por la santidad. No, es desde ya, desde este momento, desde esta tierra cuando somos llamados a la santidad. ¿Os lo cree? ¿Os lo cree? ¿Quién cree que él puede devenir un santo desde esta tierra? Por favor, que levante la mano que crea que puede ser santo con la gracia de Dios ya en esta tierra. ¿Y cuál es la mano? No, eso es la mononía. ¿Quién piensa que, por favor, que levante la mano que el que piense que seguramente no le quedará otro remedio que ir a la mononía? ¿Y levante la mano? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? que estéis un poco 20 años? La Virgen nos ha dicho, hijos míos, queridos hijos, que el Señor os ha dado el regalo en torno de la saciedad. Es decir, desde justo el momento que nos han creado, ya ha depositado en nosotros ese potencial de saciedad y nos da todas las gracias necesarias para que lleguemos a ser como santo. Pero hay diferentes formas de recibir un regalo. Por ejemplo, alguien me regala una caza de bombones. Y yo le digo, gracias, qué amable. Yo le pongo la caja de bombones y la meto en un cajón. Y me olvido. Y recibe un regalo, pero hago como si no lo hubiera recibido. Y vuotras formas lectulares me regalan esa caja de bombones. La recorpo, la recorpo le digo, muchas gracias. Y me tomo de los bombones. Y a recibido un regalo. Y lo disfruto. Y lo disfruto. La santidad se puede. Para la santidad suceder con la santidad, sucede lo mismo. He recibido el don de la santidad. ¿Y qué es lo que yo hago con ese don? Esa es la pregunta. Y por eso viene la Biblia. Porque ella nos quiere coger de la mano para llevarnos por ese camino de santidad. Os voy a contar un ejemplo que me impresionó. Cuando las apariciones en México le empezaron, el niño pequeño, Yarkov, tenía 10 años, el más pequeño de los 6. Y solo le quedaba su madre de familia. Y al año, cuando empezaron las apariciones, su madre murió también. Y entonces estaba muy triste porque realmente se había quedado duérgada. Y cuando, en un momento de la aparición de ese mismo día, el día que su mamá había muerto, la Virgen le dijo a Yarkov, no llores porque tu madre está contigo en el cielo. Y solo el Manuel, dice yo, me quedé a cuartos de ver que esa señora había venido al cielo directamente, y le dijo a Yarkov que se había muerto. Y estaba muy interesada por este asunto y se fue corriendo a Yarkov. Y Yarkov, ¿qué es lo que había de si bono de la mamá? ¿Qué es lo que había de si especial? Porque ella le dijo a ir directamente al cielo. Y Luis Bolívar, ¿qué es lo que había tan bonito, tan especial en tu madre, para que ella haya podido ir al cielo directamente? Porque yo quería hacer cobertos, pero creo que todos ustedes querían directamente al cielo. Porque a mí me interesaba mucho, porque yo quería que me pasara otra vez. Y supongo que a todos nos interesa a Yarkov, no sé por qué ir directamente al cielo. ¿A vos interesa? Nos interesa. Yo quería decirle a Manuel, yo no sé qué decirte, a mi mamá no ha hecho nada especial, la hacía por otro mundo, nada extraordinario. Y ella le dijo, mira, Yarkov, no me estás ayudando, eso que me dices no me aclara nada. Por favor, reflexiona y dame la respuesta adecuada para que yo pueda hacer lo mismo que ha hecho mi mamá. Y dice, no, no, te aseguro, señor Manuel, yo no te puedo decir nada, mi mamá era completamente normal, hacía todo lo que decía la Virgen, y era una Señora completamente normal. Y ella le dijo, muchas gracias por tu respuesta. Ella hacía todo lo que decía la Santísima Virgen. Y esta es la formula. Pone la. Apoderá usted, que vamos a hacer nada para nosotros. ¿Vos êtes prêtes? ¿Estáis dispuestos? Sí, sí, sí. A ver, prende bien un silencio, y pendant 7 minutos de silencio, yo os invito a vraiment prendre la mano a la tierra, y a hacer vuestros desiguales, porque le voy a ir con ese mensaje, porque le voy a responder a 5 minutos. Vamos a quedarnos un minuto en silencio, y durante ese minuto en silencio, cada uno en su interior se va a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a agarrarme del mano de la Virgen? ¿Voy a seguir sus mensajes? ¿O qué decisión voy a tomar? Gracias. 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 Gracias.